José Héctor Otero Turcios fue capturado en Guatemala acusado del feminicidio de Graciela Ramírez, quien era su prometida y estaban a meses de contraer matrimonio. La joven fue asesinada aproximadamente a las 11.30 de la noche del lunes 12 de febrero. El fiscal general de la República dijo que antes de eso, aproximadamente a las 10 p.m., la pareja fue vista de partiendo juntos en un lugar y que a eso de las 11 p.m. los vieron discutiendo en la colonia Los Álamos, cerca del lugar donde el cadáver de la joven fue encontrado al día siguiente. Hemos encontrado, decía, en la zona, a metros cerca del hecho y cerca de la casa del imputado, el cuchillo, un cuchillo de madera, cacho de madera, con que se le dio la víctima y encontramos también la sábana ahí. Hemos posicionado que el teléfono del imputado y el teléfono de la víctima estuvieron en el mismo lugar el día del hecho. Hemos encontrado que otro mantenido por la víctima le dio a muerte. Este sujeto no trabajaba, quien trabajaba prácticamente era la víctima. También fue detenido Ángel Enríquez, quien habría ayudado a cometer el asesinato, dijo la fiscalía. Las capturas de los dos hombres se hicieron este martes y ambos serán procesados por el delito de feminicidio. El fiscal general añadió que los vecinos de la víctima llamaron en cuatro ocasiones al 911 de la PNC. Hemos encontrado en la investigación que hubieron vecinos, por lo menos cuatro llamadas, si no me equivoco, de vecinos informando al 911 de la policía que estaban agrediendo a una víctima, a una mujer ahí. Cuando comenzó la agresión hubieron llamadas al 911. Hemos encontrado en la investigación ya, lo tenemos documentado, que también hubieron llamadas cuando la estaban agrediendo físicamente, cuando la estaban matando y cuando la víctima decía, por favor mi amor ya no sigas y te amo. En ese momento también hay llamadas al 911 de parte de vecinos informando que acudieran porque le estaban dando muerte a una mujer. No hemos encontrado una acción concreta de parte del 911 en ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir una investigación paralela. Según lo que hemos encontrado en este momento, que sí, hubo una salida a ubicar ese lugar. Pero por lo menos al lugar del hecho no se concurrió, porque el hecho de Graciela duró aproximadamente más de medio hora, por ahí más o menos. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.